¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, estamos aquí con Aarón, contemplando, anabando, honrando a Dragon Ball Xenoverse 2 y como fan de Xenoverse 2 me complace daros la bienvenida a este vídeo. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues lo que prometí hace mucho tiempo, enfrentar a Vegeta, Super Saiyan God y a Broly en un combate épico. Pero no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer como siempre, no. Vamos a realizar una serie de combates, vamos a realizar combates con Vegeta, con el traje de invierno y luego nos iremos al siguiente combate que va a ser con Goku, con traje de invierno y finalmente nos iremos a un tercer combate con Vegeta, Super Saiyan God, el mejor de los 3 combates ganará. ¿Quién va a ganar? ¿Me va a ganar Broly o le voy a ganar yo? No vale utilizar pociones, os voy a explicar las reglas de este combate. Y mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y obviamente, como siempre, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. ¡Madre mía la que se está liando en el mundo del deporte! Durán se lesiona, Hazar al Madrid, Jovic al Madrid, Mendy al Madrid. Estas noticias son realmente increíbles y ¿dónde las puedes encontrar? ¿Dónde puedes encontrar las noticias de las competiciones de fútbol en temporada en España de verano o los mejores fichajes o los mejores partidos de la NBA? Pues toda la información, todas las noticias relacionadas con el mundo de los deportes está en la mejor app que he probado. OneFootball, con un acceso súper fácil, la puedes descargar en iOS y en Android. Puedes estar informado de todas las novedades del mundo del fútbol, lo cual lo convierte en la mejor aplicación. Y además, hay sección donde puedes descubrir muchas más cosas. OneFootball, tu aplicación. ¡Corre, descárgala, que es gratis! Y os dejo el enlace para que podáis disfrutarla. Recordad, OneFootball. Bien, Saiyans, este vídeo realmente va a ser complicado. Va a ser muy, muy complicado. Antes de nada, vamos a ver si tenemos a Vegetta con el traje de invierno, porque si no lo tenemos ya es para cagar en un vaso, ¿vale? Así que nos vamos a ir a el modo editor de personajes, si es que nos deja... Hay una mosca aquí mareando, ¿vale? Perfecto, personalización de compañero. Nos vamos a ir a Vegetta. Me gustaría decir una cosa, vamos a realizar tres combates. Reglas, ¿vale? Reglas de los combates. Vale, sí que tiene el traje de invierno, perfecto. Habilidades, Super Vegetta. Perfecto, 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 perfecto. ¡Perfecto! 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 ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Vale. Reglas. Vamos a luchar con Goku, ¿vale? Vamos a luchar con Vegetta, contra Broly, ¿vale? Y vamos a luchar con Vegetta Super Saiyan God. Es un combate... Son tres combates. O sea, el que gane dos, ha ganado, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer y las reglas es que no puedo utilizar pociones. No puedo utilizar pociones. Si Broly me revienta, me tengo que aguantar, ¿vale? Porque creo que Vegetta Super Saiyan God contra Broly Super Saiyan God en un combate, el vídeo es que va a durar dos minutos. Así que, bueno, para hacerlo un poquito más largo y entretenido, he realizado, pues bueno, pues este complejo juego que puede que nos guste demasiado. Y si queréis más vídeos así, podéis darle un buen like y decidme los peleadores para el siguiente vídeo. Combate libre. Eso sí, las reglas. Goku con traje de invierno y Vegetta con traje de invierno. No puedo utilizar ni Goku Super Saiyan Blue ni nada. Así, con el Super Saiyan y con lo que sea. Ahora, el mapa para luchar emulando a la película Dragon Ball Super Broly va a ser el glaciar, ¿vale? Aunque no se parezca al de la película, el glaciar es lo más parecido que tenemos a Dragon Ball Super Broly y es lo que vamos a utilizar en esta ocasión. Realmente brutal. Realmente increíble este combate y estoy bastante, bastante acojonado. Porque yo no sé si voy a poder con Goku, con el traje de invierno, derrotar a Broly. Vale, voy a recargar el ki, lo primero. Vale, para empezar. Vale, para empezar. Sé que Goku está con el Super Saiyan God. Madre mía, Broly. Entre Broly y la mosca, que me están maleando. Fuera. Fuera. Vale, Chamehameha. Vale, Super Saiyan 3. No, voy a intentar que no le hago... Super Saiyan me ha... Si le doy sería brutal. Le he dado. Le he dado. Ahora sí, Super Saiyan. Super Saiyan. Vale. Madre mía, el Super Saiyan de dragón. Vale, Goku... Goku me está ayudando bastante, ¿eh? Como no me tiré la ulti... Como me tiré la ulti me revienta, ¿eh? Voy a intentar subir al Super Saiyan 3. Voy a intentar subir al Super Saiyan 3, aunque no lo... Super Saiyan 3. Perfecto, así veis a ojo Super Saiyan 3 con el traje. Vale. Lo he ganado con Goku. Lo he ganado. Probablemente ganemos los tres combates. Pero Broly, ya sabéis, tira la ulti y nos revienta. Probablemente ganemos los tres combates. Primera ronda con Goku superada, ¿vale? No sale el Super Saiyan 3 en la película, pero bueno, algo tenía que hacer. Vamos a seleccionar personajes y vamos con Vegeta, ¿vale? Vamos con Vegeta. Que Vegeta tiene que estar por aquí. Vale, con el traje de invierno. Vegeta solo tiene el Super Saiyan. Bueno, el Super Vegeta. Vegeta solo tiene el Super Vegeta. Y podemos irnos al carrer en cualquier momento. Eso es lo que me gustaría comentar. Que podemos irnos al carrer en cualquier momento. Vamos a intentar que no. Pero podríamos irnos al carrer en cualquier momento. Estoy nerviosísimo y todo. Estoy super nervioso. Pero creo que la misión la podemos completar. Creo que la misión se puede llevar a cabo. Vale, tenemos a Vegeta ahí. Vale, como siempre, primero... Vale, no tengo ki. No tengo ki. Vale, va a ser complicado, ¿eh? Porque no tengo ki. Es que el Super Vegeta habría que lanzarlo a golpes. Vale, y la cosa ya empieza con ese chunga. Fuera. Bueno, tú pega bien que me vas a dar ki. Es que no tengo ki. Para que veáis la importancia del ki, ¿eh? Para que veáis la importancia del ki, gente. Bueno, bueno, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale, Super Vegeta. Super Vegeta 2. Vale, me ha pillado. Uf. Pues me va ganando él en vida, ¿eh? Vamos a intentar ganarle. No recomiendo. No, 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 no. Me lo he esquivado y no sé cómo. Me lo he esquivado y no sé cómo, gente. Me he quedado sin ki. Me lo he esquivado y no sé cómo. En el destino final le he cagado, creo. No, no, pues le he dado, 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 le he dado. Y Super Cañón Garlic. No. No, 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 no. Oh, le he dado, le he dado, le he dado. Uf. Vale. No, no, fuera, fuera, fuera Soy gilipollas Soy gilipollas Me podría haber apartado Me podría haber apartado Y por hacer el tonto e ir volando Me ha ganado Vale, ok, concentración Vale, es fácil, es fácil Simplemente, vale, vamos a jugárnoslo todo El vídeo está saliendo perfecto Vamos a jugárnoslo todo en la ronda final Vegeta, Super Saiyan God Tenemos carga explosiva Tenemos carga explosiva Ojo, cuidado Contra Broly Si me gana Si me gana me cogería un cabreo Realmente espantoso Espero que no me gane Voy a dar todo lo máximo De mi para poder Ganar a Broly Vídeo épico Me está quedando realmente El vídeo increíble Tenemos dos minutazos Para ganar el combate Con el Super Saiyan God Fuera Esta vez no la voy a pegar Mierda Me ha cogido Pega fuerte, eh Pega fuerte el tío Toma Uff Estoy nervioso I'm so nervioso Vale, buena esa Buena esa Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Me iba a coger ahí, eh Me iba No 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 me seas cabrón Broly Vale Hasta que ya me ante Dale, por favor No le he dado No le he dado Me rompe la resistencia No le he dado Me rompe la resistencia Ahora solo me hará la ulti Ya verás Ahora me hará la ulti Y me irá al carrero Es que lo sabía Lo sabía Pues me queda una raya de vida Me queda una raya de vida Lo he ganado Lo he ganado Lo he ganado No me quedaba nada No me quedaba nada No me quedaba nada Y lo he ganado La jugada que me ha hecho Broly De romperme la resistencia Tirarme para el final Y hacerme el finisher Me ha dejado realmente tocado Y cuando me ha pegado un golpe Y me quedaba una uña de vida Digo, ya está El vídeo de épico Pasa a irse a la basura Pero realmente Este vídeo Se convierte En uno de los más épicos Del canal Madre mía Del amor Hermoso Que combate Increíble Increíble Este combate Realmente brutal Sayans Darle un buen like Porque creo que se lo merece Y bueno Si queréis más combates Decídmelo Estoy flipando He ganado Y no sé cómo ¡Gracias por ver el video!